Son 106.5 Son las 10.25 minutos y con nosotros el ingeniero Héctor Guzmán, el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Hay dos cosas importantes con relación a esta propuesta de las primarias abiertas o cerradas. Héctor conoce bastante bien la historia de cómo surge este tema y cómo se proponen las primarias abiertas y además de contarnos eso, quiere formular una propuesta. Pero vamos primero, ¿cómo es que surge esto del planteamiento formal de primarias abiertas el mismo día con el padrón de la Junta Central Electoral? Mira, primero, buenos días a todo el equipo aquí, a los amigos oyentes de este programa. Esto surge, la Junta Central Electoral deposita en el Congreso Nacional en el 2011 un proyecto de ley del Partido y un proyecto de reforma a la ley electoral. Pasadas las elecciones del 2012, una comisión de dirigentes integrado por doña Milar Ortiz Bosque, la encabezada, que fue designada cuando nosotros éramos corriente mayoritaria del PRD. Ustedes recordarán que en el Congreso se decía que habían dos proyectos de propuestas del PRD, uno de la corriente mayoritaria y una que presentó el ingeniero Miguel Vargas por su condición de presidente del partido. Ustedes recordarán eso. Nosotros, una comisión encabezaba a doña Milar Ortiz Bosque, estaba César Sánchez, estaba Salvador Ramos, estaba Ramón Hernández, estaba Robel Arias, estaba Nelson Esteves, estaba el compañero también Tirso Mejia Ricciardo, entre otros. Es más, hasta un integrante del Sol de la Tarde, Ángela Cota, llegó a participar de varias sesiones de trabajo. Durante varios meses, nosotros ahí, después de perder unas elecciones, con los conflictos internos que pasamos del PRD hacia atrás, nos sentamos preocupados por el sistema del partido, no por un interés particular, porque en ese momento no podía haber un interés particular, ni de un candidato, ni de un dirigente, era que veníamos acumulando toda esta cosa y llegamos a la conclusión, señores, ahora que tenemos fresco en nuestra cabeza todo lo que ha pasado en estas situaciones, vamos a revisar este proyecto de ley de partidos y este proyecto electoral para ir haciendo lo correctivo que ayuden a la salud interna de los partidos. ¿Por qué? Y eso nosotros lo estábamos haciendo en el 12 para la elección del 16, y miren lo que pasó en la elección del 16, señores. En el 12 para prepararnos para el 16. Miren lo que pasó, que el PLD, que trató de escoger por convención como un 10% de su candidatura, los muertos, heridos y todo lo desorden que hubieron, en ese solo caso, porque todos los otros partidos no hicieron convención. Entonces, yo les voy a decir lo siguiente, en este momento el sistema de partidos está amenazado, inclusive aquí hay sectores que apuestan al colapso del sistema de partidos. ¿Amenazado? Sí. Pero antes de decir, ¿cómo surge la propuesta? ¿Y quiénes son los que hacen la propuesta originalmente? Entonces, nosotros llegamos a la siguiente conclusión, no hay árbitro confiable en los partidos. Esa es la siguiente conclusión. En el 12. Sí, en el 12 decimos, señores, aquí nadie te acepta un resultado por un 2% ni un 3% que lo dirija a un proceso interno, que no te cuestionen a esa comisión a esa hora y que se impune. Todo eso es orden. Primero eso. Por eso planteamos la Junta Central Electoral. Cuando vamos, que sea el mismo día, ¿para qué? Para evitar que un militante, un simpatizante, o un agente de otro partido influya en los procesos internos de otro partido. Al ser el mismo día, tú no puedes irte a meterte a los procesos de otro partido. Y el padrón, los padrones de los partidos no existen, no son confiables, son listados. Pero, nosotros venimos de llevar procesos desde el año 82 hasta la época, donde tú tomabas el listado del PRD, yo te voy a decir la práctica, cómo era que se construían los padrones de los partidos. Tú tomabas un listado de un supuesto padrón del PRD, para la convención del 2011, que a mí me tocó ser el encargado de finanzas de esa convención, y el doctor Emanuel Equea fue el presidente de esa comisión. Tú tomabas el listado del PRD, tomabas un listado que conseguía por la izquierda, de que supuestamente padrón del PRD, y tomabas el otro listado que te conseguía también por la izquierda, supuesto padrón del Partido Reformista, haciendo práctico, era así que se conseguía. Y tomabas el padrón o el listado de la Junta Central Electoral. Cuando tú cruzabas todo eso, más del 50% de las personas estaban en tres partidos mínimos. Y si te iban más del 60% aparecían en dos partidos. Y eso es una práctica. ¿Por qué? Porque como los procesos lo hacen un día un partido y otro lo hace otro partido, la gente siguiendo a fulano de talos, siguiendo a quien se inscribe y va y vota por la gente. Eso es la práctica que ha sucedido. Entonces, nosotros decíamos, pero ven acá, esto de los padrones, han sido elementos de división. En el 89 la división de Jacobo Maluta y Peña Gómez fue producto de eso. ¿Ustedes no se recuerdan aquel proceso de conformación de comité de base y de verificación de comité de base que en noviembre del 89 produjo la división de Jacobo Maluta y Peña Gómez? Por eso lo viví yo ahí. Porque cuando comenzaron, ¿quién tiene más comité y quién tiene más de eso? Ahí estalló la crisis. Y en el 90 Jacobo Maluta se va con el PRI y Peña Gómez se va con el PRM. Entonces, ejemplo, en el 2011, ¿ustedes saben de cuánto fue el padrón que fue ese proceso interno de convención entre Miguel Vargas y Hipólito Mejía? Tres millones y cien mil gente. Ese era el padrón del PRM. ¿Usted cree que el PRM tenía tres millones y cien mil gente? En el 2015, lo que era el PRM, que también yo estaba en la comisión lanzadora, el padrón fue tres millones quinientos mil gente y votaron trescientas mil personas. En el del 2011 votaron novecientas mil, fue la convención más concurrida. Entonces... O sea que eso del padrón de los partidos no existe. No existe. Y yo le voy a decir lo siguiente. Le estoy hablando de las tres razones. Primero, no hay árbitro confiable, por eso se plantea la junta. Hoy los partidos no están en capacidad de arbitrar un proceso interno. Y eso ninguno, no solamente el PRM. Ninguno, no, no, no. Porque nosotros estamos hablando del sistema. Pero el PRD le habla a usted de que tiene dos millones y pico del padrón. El PRD le hablaba de dos millones y pico. El PRM te habla tres millones. Cuando tú sumas, son más votantes que habitantes. Pero, perdón, pero para ser objetivo, nosotros en ese momento analizamos la situación y decíamos, señores, si no logramos que estos partidos se transparenten con un proceso confiable, que lo cuente un árbitro, que la gente sepa quién es que tiene derecho a votar, vamos a ir al colacio. Miren, y a lo interno de los partidos es que la cosa es grande con esos procesos. Porque aquí uno no dice públicamente las cosas que pasan, pero el que ha militado en un partido sabe. Víctor. Mire, oiga, tener que tomar la decisión de que para tú inscribir un candidato a alcalde o regidor en un municipio, tiene que firmarlo el presidente del Partido Nacional y el secretario general. ¿Usted cree que se tomó esa medida? Porque muchas veces gente que ganaba convención interna, lo cambiaban en el camino para inscribirlo diferente, o lo dejaban fuera y ponían a otro. Y hubo que tomar medidas de corrección. ¿Por qué? Yo recuerdo la declaración de Tirso Mejia Ricard, cuando se declaró inconstitucional la ley de primaria. Yo la tengo por ahí. Tirso Mejia Ricard dijo, eso es un retroceso político, y eso lo que va a permitir es que las cúpulas partidarias y sectores sigan manipulando las candidaturas. Yo lo tengo eso ahí, porque fuimos los impulsores de esa cosa. Tirso Mejia Ricard, ¿por qué? Porque las cúpulas partidarias, con estos procesos internos, manipulan candidaturas. Yo voy a ser más crudo todavía. En algunos lugares del interior, oiga lo que les voy a decir para que usted sepa, se llegaron hasta vender candidaturas por ese sistema. Venderlas. Y todos lo sabemos, lo que yo estoy hablando, lo que está en la capital interno del partido, sabemos lo que estamos hablando. Entonces, toda esa práctica que nosotros hemos vivido, todo ese sacrificio. Señores, los candidatos se escogían antes por asamblea de delegados. Después establecimos el sistema de lo que le llaman voto universal, que fue una actitud de Peña Gómez. Y ahora lo que se está planteando con el padrón de la Junta, ese es un proceso más avanzado. Es que venimos de delegados que fracasó con el Concord, ¿te lo recordarán? Que secuestraban los delegados, que lo amarraban por un sitio. Había algunos momentos que hasta lo mareaban para que no vinieran, porque me pone la cosa. Y ese sistema fracasó de los delegados. Después vino el sistema, voy a dar ahora, del voto universal, que no es lo mismo que el voto de un padrón de la Junta. Y ahora, cuando uno plantea el padrón de la Junta Central Electoral, y yo quiero concluir con esta parte, porque esa ley de partido que estamos discutiendo prohíbe la doble militancia. Y yo le digo a ustedes, prohíbe la doble militancia. Tú no puedes pertenecer a un partido en el mismo tiempo, a dos partidos tú no puedes pertenecer. Si yo le estoy diciendo a ustedes que en los listados de los partidos hay casi el 50% que está en tres partidos, y casi un 60% o más puede ser que esté en dos partidos, ¿cómo diablos tú vas a definir en qué partido se queda toda esa gente? ¿Cómo tú lo vas a definir? ¿Quién lo vas a definir? ¿Quién? ¿Quién le va a decir, mira, al PRD? Aquí hay 300 mil gente que están en el PRD y en el PRM, y no pueden estar contigo. O mira, es para el PRM que tiene que estar o es para el PRM. ¿Quién va a definir eso? Nada más hay una sola fórmula para eso. Y lo hemos vivido nosotros internamente. Cuando hay gente que está en tres partidos, en dos partidos, ¿tú sabes cuándo tú vas a ver a qué partido esa gente quiere estar? El día que va a votar en el padrón de la Junta. Porque eso se llama un registro concurrente. Héctor, dos cosas. Según lo que tú has descrito, la radiografía que tú has presentado, todos los partidos se han erigido en estructuras mafiosas financiadas con recursos. Yo no sé ese término. Yo no sé ese término. Bueno, no, no, pero... No, eso no es para la tuya, Oli. No, no, por lo que está planteando. Oye, pero no, retírate eso porque yo no dije eso. Bueno, va a estar bien, vamos a quitarle el término. Pero en estructura realmente no fiable para la sociedad. Bueno. Es decir, no fiable para la sociedad. Más bonito, más bonito. Ni siquiera para arbitrar sus propias gestiones internas. Es decir, se han convertido en amenazas para su propia existencia. Es decir, la amenaza de los partidos no viene de la sociedad, pero le vamos a pedir a la sociedad que pague para sustentar una cosa que para los que hay sembrados que ni llueva, como dicen en mi pueblo. Porque si los partidos que le cuestan a este país millones de pesos del presupuesto, su existencia mensual, incluyendo en años que no son electorales, no tienen capacidad para estructurar un padrón para convertirse, entonces hay que se mueran y surjan otros. La Unión Cívica murió como partido. Otros partidos han muerto. Entonces que mueran y que surjan organizaciones que tengan vocaciones democráticas. Yo creo, Héctor, que dentro del marco institucional de la República Dominicana, como en cualquier otra sociedad democrática, imponerle a una agrupación política el método para escoger la gente que la va a representar electoralmente, es inconstitucional, como lo explicó ahorita el buen amigo Nanfí Rodríguez. Creo que estaría violando, independientemente, la ley no puede, ninguna ley puede imponerle a un grupo de ciudadanos el método que van a escoger para representarlo. Si una gente se inscribe dos veces, le toca al partido, porque es un problema de ese partido, no podemos cargarle a la sociedad el problema que esa organización política tiene. Ni el que tenga el PLD, ni el que tenga... Porque el que no es militante no tiene que pagar ni que cargar con eso. Ya, de hecho, lo tenemos pagando para que el partido exista. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Pero, perdón, mira, Julio. Honduras es el mejor ejemplo que acaba de pasar en agosto de este año, que ahora celebraron elecciones recientes. A la primaria obligada, abierta, fueron el presidente actual para la elección. ¿Tú sabes cuánta gente votaron por el presidente que hoy se dice que ganó elecciones? Doscientos vendidos mil personas, nada más. ¿Tú sabes cuánto votaron por Nasralla, el que está en segundo lugar? No llegó a cincuenta mil votos. Por Xiomara, votaron ciento diecisiete mil, y por otro votaron noventa ocho mil, a lo interno de su partido. Es decir, de seis millones de votantes de Honduras, votaron apenas dos millones de gente. Y participaron diecisiete partidos y movimientos. Para elegir de todos, tres vicepresidentes, el presidente, los diputados, palas, todo eso. Entonces aquí, mira, todo eso que tú dices está muy bonito, teóricamente. Pero la práctica, la experiencia que tenemos, nosotros estamos pensando, oye, cada país hace sus reformas en el electoral y reformas políticas en función de su realidad. Y lo que no podemos nosotros quedarnos cruzados de brazos, lo que tenemos es que contribuir a que el sistema del partido se recupere y se fortalezca. Porque abandonar eso y pensar, ya me deciste, y esa es la preocupación de nosotros cuando lo hicimos en ese momento. Y óyeme, las discusiones legales, tú me dices a mí de Nanfil que estaba aquí mi amigo, pero yo te digo Reynaldo Pared, que fue el presidente de la asamblea, la opinión que tiene diferente. Y voy a revelar algo aquí, para que usted vea entre abogados. En el PRM, cuando se estaba escogiendo candidato por encuesta, donde yo estaba antes, había una discusión entre Luis Abinader e Hipólito Mejía, el sector de Hipólito Mejía, por el problema de las encuestas, de si era legal o no era legal. Y cada uno con un abogado. Para que le diera un análisis ilegal. ¿A quién hubo que ir por esto? Yo no voy a ver el nombre. Por lo menos por algo me voy a reservar el nombre. Ok. Porque yo vi... ¿Y qué pasó entonces? Yo vi los informes. Ajá. Que un abogado dijo que eran ilegales, inconstitucionales las encuestas, la escogencia de candidatos por encuestas, y el otro dijo que sí. ¿El de Luis? De acuerdo a cómo le pagaron, como digo yo. Uno que era... Uno que era de adentro, y el otro que era de afuera. Y yo me voy a guardar los nombres, porque son personas muy conocidas. Entonces, ¿qué pasó cuando dicen, bueno, mira, aquí hay un informe que dice que son inconstitucionales ilegales, y aquí hay uno que dice que son favorables? En definitiva, ¿qué pasó? La coyuntura política que el partido tenía, que le tenía miedo a una convención, porque nadie cree en nada. ¿Usted sabe lo que usted convocara a un proceso convencional? Y tú hablaste eso con Luis Abinader, tú, personalmente tú. Hablale qué. O sea, tú discutiste eso con Luis Abinader. No, porque eso nosotros lo definimos como grupo. Yo cuando estaba con el grupo de Hipólito Mejia, nosotros decíamos que eso era ilegal, era inconstitucional. Que el PRM la tiene en su estatuto. Mira, yo lo tengo aquí. ¿Cómo que el PRM la tiene en su estatuto? ¿Qué dice el PRM en su estatuto? Bueno, el PRM en su estatuto tiene en el artículo 103. ¿Qué dice? Seis métodos de escogencia de candidatos. Hasta los acuerdos que tiene establecidos. Las encuestas... Míralo aquí. El voto universal. Los resultados de encuestas. Los acuerdos partidarios. El consenso. La consulta a la dirigencia. y la reserva de candidatos. O sea, no abierta. Yo te pregunto, ¿qué es una encuesta? ¿Qué es una encuesta? ¿Qué es una encuesta? ¿De dónde tú sacas la muestra de una encuesta? No del padrón de la Junta que tú lo sacas. Del padrón de la Junta que tú lo sacas. Y ahí es peor, porque tú ni siquiera tienes que averiguar si Julio es el PLD o el reformismo. Simplemente tú te seleccionaron, pues encuestaste, porque estadísticamente tú sacas 1.200... ¿Es inconstitucional o constitucional desde tu punto de vista? No, no, no. Primero, claro. Vamos a... No, ya, ya. No, necesito que nos expliques a mí y a los oyentes televidentes. Pólico que sí, Luis Abinadel que no. En lo siguiente. Danilo que sí. Lo primero es que aquí... Tranquilo, Pablo está hablando. Que aquí pocos políticos conocen la real política, las miserias políticas de un país aplazado como este. Entonces, si hay algo que no se puede negar es el mal momento de las partidocracias en los países. La élite de los partidos está en crisis y República Dominicana no está al antalante. Es de los países que tienen una partidocracia más fuerte. Pero anda muy mal. Al punto de que uno dice, en plan Gadejo, más de una vez ha dicho que el mal anda la democracia porque una sola cosa parece un partido, que es el PLD. Entonces, lo que quiero... Tu reflexión, la reflexión que te pido es no es contraproducente que en un momento en que hay una debilidad, una crisis de credibilidad de la ciudadanía hacia los partidos, que los partidos viven haciéndose unos harakiris y unos striptease de incorrecciones, de perversiones políticas de todo tipo. Por eso se le zafó la palabra mafioso a Oli. En ese momento, en vez de, ante el problema de los partidos, luchar por fortalecer la institución, lo que está haciendo una parte es decir, señores, nosotros no servimos para nada, no somos capaces ni siquiera de celebrar unas primarias. Por favor, vamos a hacerlas abiertas, quitarle este poder a lo poco de institucionalidad que nos queda y vamos a pedirle a la Junta que nos preste el padrón, porque ni siquiera como partidos podemos hacer eso. No es una especie de harakiris de decir, fuera la partidocracia, que venga algo más y llama la atención que lo está haciendo esa misma partidocracia. Pues mira, Pablo, la política se nutre de realidades. Por eso te estoy preguntando. Y la realidad es que esa es la verdad. Mira, Argentina que tiene el método... ¿Pero cuál es la verdad? La verdad es que los partidos han demostrado, y el último proceso fue una prueba, de que no están en condiciones de organizar un proceso interno. No estamos poniendo de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Entonces la lógica es, si este programa anda mal, se oye mal, vamos a cambiar los micrófonos, a memorar... No, tú lo que estás diciendo es que nos vayamos a una emisora que está ahí al frente. No, no, no. Para qué decirlo. No, no, si los micrófonos están malos... No, pero Pablo, yo te acabo de decir que los partidos... No, estamos de acuerdo. No, los partidos escogían a los candidatos por asamblea delegada. Eso colapsó. Nos fuimos al voto universal. Colapsó. Pero te acabo de recordar que tú eres uno de los dominicanos políticos que mejor conoce las trapezondas terribles de los políticos. Entonces a partir de eso, ¿por qué hacerse el suicidio? ¿Por qué el araquilis? No, no. En vez de... Tenemos un problema. Los micrófonos están malos. Vamos a comprar buenos micrófonos. No irnos para otra emisora. Bueno, yo te... ¿Por qué las querellas... Perdóname, incluso tú eres de otro partido. ¿Por qué es imposible lo de que cada partido pueda ser un padrón? ¿Y por qué las querellas del... Ustedes van a permitir, como presidente, ahora que está en Alianza, permitir que las querellas internas... Porque todo el meollo de esta cuestión es un lío. Medina-Sector Fernández. Todos ustedes se vean arrastrar y sacrifican a la partidocracia por culpa de este lío. Pablo, yo te decía ahorita, mira, tú analizas 18 países de Latinoamérica y viven en reformas constantes del sistema, lo que llaman las reformas políticas y reformas electorales. Constantes. México está en la Constitución, metió 13 reformas en todo proceso último, como los últimos 14 o 15 años. O sea, porque la actividad política no es estática, es dinámica. Entonces, tú tienes la experiencia que yo nacré de Honduras, tienes la experiencia de Argentina. Argentina estableció por obligación las primeras abiertas, y ahora para mejorar, y ha mejorado el sistema de partidos, y para mejorarlo aún más, ahora van a obligar a que más de un candidato por un partido tenga que presentarse a la candidatura presidencial para incentivar más la participación. O sea, fíjate cómo, cada ejemplo que te voy poniendo es de buscando eso que tú dices. Es que incluso tú ibas como decir, si tú fueras del Podemos Dominicano. No, no, no. Antipartidocracia. No, al revés, al revés, al revés, al revés. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo, señores, vamos a... Pero déjame decirte a lo que juzga la Junta, y nosotros no tenemos capacidad. ¿Cuál es la propuesta? Pero esa es tu opinión, Pablo. Nosotros tenemos, nosotros, no yo no, un grupo de dirigentes, todo con experiencia, en la Junta y en organización de primaria, más de 30 años. Hemos hecho esa propuesta, comenzó a caminar, lo que era la corriente mayoritaria la asumió, se hizo consulta en toda la militancia del partido, la asumió el PRD. Que es una propuesta del 12, no es una propuesta de ahora del conflicto. La asumió el PRD, cuando yo llegué ahí al PRD con Miguel Vargas Donado. Cuando se iba a discutir eso, yo fui el primero que dije, si aquí no se está de acuerdo con la primera abierta, yo me quedaría callado, prefiero reservarme, porque yo no voy a ser incoherente. Y Miguel Vargas decidió que había que aprobar esa línea. ¿Cuál es la propuesta de esto? La propuesta que yo creo que puede traer una salida al tema, porque aquí se ha querido confundir, cuando tú vas a elegir la dirección partidaria, que se dice, tiene que ser los militantes, que digan quién es que lo va a dirigir, porque si el club naco, el club que se yo, aquí no estamos hablando de coger quién te va a dirigir, aquí estamos hablando de cargos electivos que son nacionales y son para el país, son dos cosas diferentes. Entonces nosotros sabemos, y la ley del partido establece un procedimiento para escoger la dirección que no es el de la primera abierta, eso está muy claro. Mira, a la luz de la ley del partido que tenemos ahora, que prohíbe la doble militancia, la prohíbe, y hay un sistema para llevar el control de eso, y lo decía aquí Nafí, que él sabe que eso le está establecido ahí, tú no puedes, de aquí a lo que queda de las elecciones, tú no puedes construir un padrón en un partido, en 20 años no lo hemos hecho, en 20 o 25 años los partidos no han podido hacer un padrón confiado, para que estemos claros. Porque el que tú tengas un listado es una cosa, pero y si cuando te lo crucen con los otros partidos para averiguar la doble militancia... Los partidos se declaran incapaces. Bueno, ahora mismo, no es que no lo hagan, ahora, sería un colapso, sería... Los propios partidos, no sé, la propuesta, la propuesta. Ahora, ¿la propuesta cuál es? Que en la ley del partido tú puedes establecer, y es lo que nosotros planteamos, que en este proceso, para este proceso del 20, se establezca el padrón de la Junta Central Electoral, es decir, primaria, simultánea, organizada por la Junta, con el padrón de la Junta. La concurrencia a ese certamen va a definir lo que sería el padrón de cada partido a partir de ahí. ¿Por qué? Porque el padrón de la Junta tiene 19 años construyéndose, y cada año se va a eso, cada año hay un corte, cada año hay un corte. 19 años tiene ese padrón. Para el padrón de la Junta ser construido, sobre la base de que todos los partidos, crean en él, confíen en él, porque a cada partido se le entrega las modificaciones que se le hace cada año al padrón, se le entrega a cada partido para que opine, si tiene observación o si no tiene observación. Entonces cada partido opina, y en ese año se la junta así. Bueno, si son 6 millones y medio, se aumentó en 100 mil, de esos 100 mil, ¿está todo el mundo de acuerdo? Pues son 6 millones y 600 mil. Es un trabajo, perdón, Lalu, es un trabajo, oiga, el trabajo de depuración de un padrón no es de la noche a la mañana, porque gente que se muere, gente que se mueve de un partido... La Junta puede hacer eso sola, eso no hace un software. No, 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 eso no es tecnológico, ¿no? Eso lo hace un software. No, 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 eso no es tecnológico, ¿no? Pero, Lalu, si tú estás en 3 partidos, ¿cómo el software sabe? Tú le das los parámetros al software y tú eliges en cuál quiere estar. Ah, pero la gente... Y te da un año para que tú te vuelves. Ah, bueno, pero la gente... O además, yo te lo pongo más simple. No, 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 en el último no, o el último o el primero, o el último. Lalu, eso se ha hecho, mira, Lalu, Lalu, mira, Lalu, eso lo han hecho los partidos. Óyeme bien, para que tú oigas la práctica, mira. En los partidos hemos dicho, mira, estos que están en los 3 partidos, sácalos. Y vamos a quedar nada más con los que están en los 3 partidos. No deben sacar, no. Espérate, espérate. Tecnológicamente lo han sacado y pregúntale a Uli lo que ha pasado. Y hasta dirigentes importantes, oye, hasta dirigentes importantes después no aparecen en el padrón. Y el lío viene con los que sacan. No, eso es por corrupción. Gracias, Héctor Guzmán, gracias a Héctor. Muy bonito teóricamente, vamos a la práctica. Muy amplia sus explicaciones. Cambio y fuera. Vamos.